Estela no se dará por vencida. Los hijos que Débora espera son de Federico. Tratará nuevamente de desenmascarar a Débora. Llegó este sobre para usted. Se lo iba a subir a la recámara. Además, Federico no tolera que nadie lo desafíe. Te voy a ir cercando hasta acabarte. Y va a usar su poder para vengarse. A lo mejor nunca volveremos a ver a domingo. ¡No! Este domingo en el maratón de Abrázame Muy Fuerte, Univisión Telenovelas, emociones que hacen historia.